El gran protagonista del partido, Roberto Rojo, Rupert, ¿qué has sentido durante el partido de hoy? Primero, con el balón en juego. Pues la verdad es que empecé el partido pensando que me iba a emocionar antes de empezar el partido. Lo has quedado aguantando y aguantando y luego al final tampoco lo habéis conseguido. Ha sido todo el rato un pensar, jo, iba mirando el marcador y pensando, queda un punto menos, queda un punto menos, queda un punto menos. Y cuando haya acabado, pues, lo que habéis visto. Has disfrutado, no te gusta ser protagonista y hoy todas las miradas estaban puestas en ti. ¿Cómo lo has vivido? Pues un poquitín, no vergüenza, pero esto que, pues eso, ya sabes, no me gusta a mí mucho lo de las cámaras ni nada de esto. Pero por otra parte, pues muy agradecido, porque además hoy el pabellón estaba llenísimo. Y bueno, y esta conmemoración que me habéis hecho, pues oye, pues no tiene precio, la verdad. Ha venido gente no habitual, mucha gente a verte. Creo que hoy eran más fan de Rupert que del Bollet Steel. ¿Tú lo has percibido así? Jolín. Hoy ya directamente según he entrado al calentar y he visto a toda mi familia, he dicho, mira, pero qué hacemos aquí, han venido de Pamplona y todo. Y después ya, pues he visto a todos mis amigos del vole y playa, mis amigos de siempre. Oye, había mínimo media grada, eran míos, eran míos. Un partido difícil, hacer la competencia a un equipo como Camp Ventura Palma, es un superequipo, ¿no? Jolín, eso, ya bueno, ya cuando hemos empezado, ya para empezar el partido ya sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, que teníamos que hacer lo mejor que pudiésemos. Y por lo menos, pues eso, siendo el último partido en casa, pues oye, pues que la afición se fuera con fuerza por de boca para cuando empiece la que viene, pues oye, que vuelan con ganas. Después de una despedida así, ya no hay vuelta atrás, seguro, como te ha preguntado Marcos. Que no, hombre, si esto era mentira, yo el año que viene vuelvo a jugar, que no. No, hombre, yo no me espera toda esta parafernalia, la verdad, me he quedado bastante sorprendido. Oye, me he hecho querer en 14 años ya o cariño vasco. Y al final, pues mira, yo he tenido suerte, ha sido cariño. Ese número 6 retirado, eres el primer jugador del Vole y Testil Santanderina que va a tener una camiseta aquí retirada. Cuando vengas de aficionado y mires ahí arriba y lo veas, ¿qué vas a sentir? Joder, pues ahora cuando he destapado la esta, o sea, casi ahí conseguís hacerme emocionarme. Lo que pasa es que ahí he estado yo bravo. Pues oye, pues un honor. Casi como que le nombraran el pabellón en mi nombre, Roberto Rojo Cires. Casi, casi, ¿no? Esa es la próxima. Bueno, eso ya sería la leche. Eso es que ya me quedo aquí y me hago entrenador, suplo a Marcos y ya me quedo con todo el equipo. Queda un partido todavía. ¿Va a costar volver a la rutina de entrenamientos después de esta despedida? Que va, sí, es más. A ver, aquí era, pues es el anteúltimo partido y eso, y es el último partido en cabezón con la afición de aquí. Pero yo creo que para mí va a ser más duro el último, porque el último significa el fin de mis días de pista. Casi no has querido hablar cuando te han puesto el micro. Ahora, que te van a ver, ¿qué es lo que te gustaría decirle a esa afición del volei textil Santander? A ver, básicamente no habla más, porque realmente he dicho lo que pensaba, pues que muchas gracias, porque 14 años, desde que eran 30, ahora que son 700, pues nos ha valido mucho su apoyo. Que sigan viniendo, porque es un deporte bonito y hemos conseguido hacer un buen grupo, no equipo, porque el equipo va variando cada año. Y que yo creo que en cabezón el voleibol se vive de una manera diferente al resto de sitios. Bueno, ahí están el resto de pabellones, que casi no viene la gente a verles. Ahora un asiduo en la grada, ¿no? Hay que poner un asiento con tu nombre. Por supuestísimo. En primera fila no, porque se ve mucho el palo, pero yo en la tercera, en la cuarta, que voy a estar todos los fines de semana, cada 15 días. De acuerdo, pues muchísimas gracias y enhorabuena por este reconocimiento. Muchas gracias a vosotros.